Hola, hola, buenos días a todos. En nombre de la Sociedad Mexicana de Virología les doy la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy. Hola, mi nombre para los que no me conozcan es, soy Rosa María del Ángel del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CINVESTAP. Vamos a empezar la sesión de hoy y vamos a esperar a que la gente se nos una el día de hoy. Bueno, para comenzar, quisiera comentarles que, este, quisiera darles como una idea de los números del día de hoy. Y quisiera comentarles que, bueno, por lo pronto tenemos un total de 3.089.000 casos con 212.000 defunciones. Y específicamente quisiera tocar el punto de Estados Unidos. Estados Unidos ya tiene más de un millón de casos y con cerca de 57.000 muertos. Este número, porque es importante, y aquí quiero llamar su atención sobre un evento que a lo mejor muchos de nosotros no habíamos recapitulado, y es el hecho de que durante la guerra de Vietnam, Estados Unidos tuvo más o menos 58.000 muertos. Que si nosotros lo ponemos en contexto con respecto a estas 57.000 muertes, o sea, casi podemos darnos cuenta que la guerra de Vietnam, que duró mucho más de 10 años, como casi 20 años duró la guerra de Vietnam, hubo la misma cantidad de muertos que lo que está teniendo Estados Unidos en un periodo de dos a tres meses con el COVID. Entonces, realmente esta infección es una infección muy importante, está cobrando una buena cantidad de víctimas, una muy buena cantidad de víctimas, sobre todo en los países del continente americano en este momento, a diferencia de lo que ocurrió en los anteriores meses, que realmente la mayor cantidad de casos se presentaron en Asia. Ahorita la mayor cantidad de casos se están presentando en el continente americano. Y bueno, esperamos que este número de casos, por desgracia, se incremente en los próximos meses. Bueno, por el otro lado, también quisiera comentar que en las últimas horas han surgido algunos comentarios que vienen de países, principalmente de Europa, en donde se han encontrado algunos casos extraños de infección severa en niños, algunos casos pediátricos que parecen estar relacionados también con la presencia de COVID. Estos casos se relacionan no solamente con infección pulmonar, sino también con infección gastrointestinal en niños que han tenido que ser ingresados a los hospitales. Entonces, yo creo que es importante, sobre todo con el caso de las infecciones nuevas, que estemos muy pendientes sobre nuevos síntomas, sobre nuevas manifestaciones clínicas, porque luego a veces estas pasan desapercibidas y no es fácil darse cuenta que se están presentando nuevos síntomas. Entonces, aparentemente, la población que parecía menos vulnerable y que tenía menos problemas con la infección, que era la población de los niños y adolescentes, hay algunos casos en donde esta parece presentarse de manera más severa. Hay algunos casos de niños que han tenido que ser ingresados al hospital. Entonces, yo creo que es muy importante estar al pendiente de síntomas extraños o inusuales que se puedan presentar en niños, puesto que esto nos podría estar dando idea de que estas formas nuevas de manifestación en los niños de la infección por este nuevo coronavirus pudieran manifestarse. Entonces, bueno, por lo pronto estamos en el hecho de que la manifestación clínica principalmente se presenta en los adultos o en los mayores de 21 años. Sin embargo, también en niños menores de 21 años pudiera existir, o en jovencitos pudiera existir algunos problemas severos relacionados con la infección. Bueno, ya llegó la primera pregunta. Dice, las vacunas que se están desarrollando, ¿contra qué parte del virus van dirigidas? Bueno, o sea, aquí la mayor parte de las vacunas están dirigidas con la proteína S o la proteína de Spike. Si recuerdan, este virus tiene como una corona, o sea, tiene la estructura como de corona porque tiene unos espículas, salidas. Estas están formadas por una proteína que se llama S o proteína Spike. Esta proteína es justamente la proteína que tiene que estar en contacto con la célula para poder el virus ingresar a la célula. Entonces, esta proteína es muy importante para el contacto inicial y para la entrada del virus. Entonces, la mayor parte de las vacunas contemplan a la proteína Spike. Entonces, los virus recombinantes como los adenovirus que se han generado y los lentivirus que se han generado tienen a la proteína Spike en la superficie. Las proteínas recombinantes que se usan también como vacunas también contemplan a la proteína Spike. Y las vacunas de RNA y de DNA también la secuencia que se introduce de RNA y de DNA contemplan la proteína Spike. ¿Por qué? Porque es una proteína muy importante. Anticuerpos contra esta proteína inhiben la entrada del virus porque justamente bloquean a la proteína que tiene que hacer el contacto con la célula. Entonces, esto es muy importante. Entonces, la mayoría de los anticuerpos están dirigidos contra la proteína Spike. Ahora, si hay síntomas inusuales, pero en los hospitales no los quieren o pueden recibir, si no son síntomas COVID, ¿qué se sugiere hacer? Yo lo que creo es que en todos los casos tienen que recurrir al hospital. O sea, en muchos casos las infecciones nuevas se manifiestan con síntomas que normalmente uno no ve o no está acostumbrado a ver. Entonces, a lo mejor insistir, o sea, justamente en el caso de que los síntomas parecieran no estar relacionados con COVID, insistir, o sea, o buscar asesoría en hospitales particulares que permitan hacer la prueba y a lo mejor llevando una prueba hacer ver que el síntoma sí tiene que ver con una infección COVID. O sea, sí es muy importante que estemos atentos a estos síntomas nuevos porque muchas veces, o sea, esto que se ha estado viendo en las últimas semanas, que bueno, algunos pacientes tienen insuficiencia respiratoria porque hay realmente fibrosis en pulmones, etcétera, pero que hay otros que tienen realmente trombosis. O sea, son dos eventos totalmente diferentes que finalmente ocasionados aparentemente por la misma, por el mismo cuadro clínico, por la misma infección, por el mismo virus. Entonces, yo creo que hay que estar muy atentos a los nuevos síntomas porque estos nuevos síntomas pueden ser relevantes para la infección, ¿sí? Bueno, nos pregunta Nidia. Hola, buenos días. Si ya se llevan 14 días de aislamiento en casa por sospecha de coronavirus, pero aún existe tos leve, ¿cuánto tiempo tiene uno que seguir aislado? Aquí a lo mejor es importante realizar alguna prueba de diagnóstico porque, o sea, en ocasiones con los 14 días es suficiente. Sin embargo, si los síntomas se mantienen todavía, entonces yo pensaría que al menos si hay que quedarse en cuarentena o en aislamiento, pues una semana más a que los síntomas desaparezcan, porque normalmente se ve que el periodo de contagio es un poco mayor al tiempo en el que desaparecen los síntomas. Desaparecen los síntomas y después de unos ciertos días se habla de que ya no hay contagio, ¿sí? Entonces es importante que esperemos hasta que los síntomas desaparezcan para estar seguros de no contagiar a los demás, ¿no? Y aquí también este es un hecho que es importante en el sentido de que tenemos que estar muy pendientes de los síntomas. Normalmente la infección puede generar síntomas antes de que se, o sea, puede contagiarse antes de que generen los síntomas y también pueden generarse contagios después de que los síntomas hayan desaparecido. Entonces, sí, a veces es importante si se pudiera tener una prueba de que ya el paciente es negativo para estar seguro de que no contagie, ¿no? Dice, ¿cuáles son los nuevos síntomas? En el caso de los niños parece tener dolores abdominales, diarrea, hay sudoración, hay hipotermia, hay baja presión, hay epetequias, o sea, los niños tienen que ser hospitalizados. Entonces, realmente sí hay una serie de síntomas que hacen ver que el cuadro clínico se está empeorando y lo relacionan un poco más con síntomas gastrointestinales, más que con síntomas respiratorios. Entonces, hay que estar muy atentos si los niños tienen algún síntoma que nos parece inusual, aunque en algunos casos, si estos síntomas, en el caso de los niños se ha descrito, que pueden presentarse aún sin fiebre, aún sin tos. Entonces, yo creo que es muy importante de todas maneras estar al pendiente. Y aquí yo también quisiera hacer un llamado de atención a muchas personas que en los últimos días o en las últimas semanas, por miedo a contagiarse en los hospitales, también han pasado por altos síntomas importantes de algunos otros padecimientos. Entonces, yo creo que, o sea, tenemos que estar pendientes de los síntomas que pudieran estar relacionados con la infección de COVID, pero no dejar de lado algunos otros padecimientos o problemas serios. O sea, por ejemplo, también es sabido de personas que han tenido cuadros de apendicitis o algunos otros cuadros clínicos normales que se presentan en condiciones normales, que las personas, por no querer contagiarse y no exponerse en un hospital, no van al médico y no atienden estos problemas de salud, que también son importantes que se atiendan porque si no pueden generarse complicaciones serias, ¿no? Entonces, tanto los relacionados con COVID como el resto de los padecimientos que la gente sigue teniendo, tienen que estar al pendiente de asistir al médico, ¿sí? Dicen, los hospitales rurales a carencia de material se está colocando pega solo para separar a los enfermos, en ocasiones se coloca en pasillos. ¿Qué tan conveniente es esto? ¿O es mejor mantener la distancia entre pacientes y la ventilación natural? Déjenme ver qué más dice, espérenme. Y la ventilación natural. Ok, gracias. Bueno, aquí, o sea, es muy importante. Los aerosoles ya sabemos que son una de las fuentes más importantes de contaminación y de contagio por estas gotitas en donde se van los virus. Entonces, aquí es muy importante que las áreas se ventilen, sobre todo, este, sobre todo porque hay mucha formación de aerosoles en los sitios en donde hay una gran cantidad de individuos enfermos. Entonces, yo creo, por un lado, la sanitización es súper importante, o sea, hay que estar limpiando las áreas en donde se encuentran los individuos infectados. Una. Dos, la ventilación yo creo que también es un elemento muy importante para que podamos estar eliminando todos estos aerosoles que se quedan muchas veces en el ambiente y que se mantienen allí por buen rato. Y por el otro lado, este, el mantener al personal de limpieza y que esté en estas áreas bien protegido. Entonces, yo creo que, yo creo que es importante que haya las dos cosas. Una, una buena sanitización. Dos, que haya separación entre pacientes. Es una, una buena separación entre los pacientes, pero que sí haya ventilación porque es la única forma de que estos aerosoles que se mantienen en el ambiente puedan dispersarse, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es un elemento que puede ser muy importante. Dice, buenos días, ¿se conoce cuál es la dosis infectiva para ser contagiado? Bueno, en esto hay muchas diferencias. Realmente no se sabe cuánta cantidad de virus es necesaria para que una persona se contagie. Yo creo que esto lo vamos a saber hasta más adelante, que puedan hacerse ensayos que sean mucho más controlados. O sea, en este momento es difícil calcular qué cantidad de virus, por ejemplo, hay en una gota de estornudo o en un aerosol. ¿Cuántas exposiciones de un individuo tiene que tener, por ejemplo, a una gota de aerosol? Por ejemplo, si nosotros sabemos que en el aerosol de un estornudo, no sé, van 50 partículas, nosotros no sabemos si una persona requiere adquirir estas 50 partículas por vía nasal o por vía oral o se requiere que sea la dosis mucho mayor. ¿Cuántos de estos se eliminan? O sea, todavía hay una cantidad grande de cosas que no sabemos y estas no las vamos a poder saber hasta que no podamos tener a lo mejor modelo sin vitro en el que podamos hacer infecciones controladas y tener una cantidad determinada de virus para saber cuántos virus son capaces de iniciar una infección. Ahora, aquí nosotros tenemos que tener claro que hay individuos que van a estar en contacto con muchos virus y otras personas que van a estar en contacto con pocos virus. Por ejemplo, el personal de salud que está en los hospitales normalmente va a estar en contacto con una gran cantidad de virus porque está en contacto con pacientes continuamente y, bueno, estos van a dejar aerosoles en los diferentes sitios que van a hacer que pueda estar expuesto a una mayor cantidad de virus. Pero aún no sabemos qué cantidad de virus es necesaria para que una persona se contagie. Bueno, dice, han publicado artículos sobre mutaciones a nivel de material genético del nuevo coronavirus. Bueno, aquí lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que, en general, las mutaciones que nosotros vamos a estar observando son aquellas que se van a generar a lo largo del tiempo. Como se ha descrito muchas veces y ya se ha hablado en este foro y en otros foros, este virus es un virus muy grande, o sea, tiene muchas bases, 30,000 bases. Además, es un virus que tiene un sistema de corrección, lo que permite que muchos de los errores no se mantengan, sino que se corrijan, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que tenga una tasa de mutación menor que otros virus de RNA. Sin embargo, sí va a ir cambiando y hemos visto estos cambios. Ahora, ¿con qué frecuencia cambian en cada uno de los sitios y cuáles de estas mutaciones se mantienen para hacerlas favorables o desfavorables? Pues, a lo mejor, la tasa de mutación en los diferentes sitios es similar. Sin embargo, aquellas que nosotros vamos a observar que se mantienen en la población son aquellas que van a hacer que el virus sea mejor para multiplicarse. ¿En qué sentido les digo esto? O sea, hay muchas mutaciones que a lo mejor, si afectan el desarrollo del virus, esas mutaciones van a ser letales para el virus. O sea, el virus, aquellos virus que adquieran esas mutaciones van a desaparecer de la población porque esos virus no van a multiplicarse bien. Entonces, a lo mejor esas mutaciones, aunque existieron, no las vamos a estar viendo en la población final. ¿Por qué? Porque esas mutaciones van a desaparecer rápido. Entonces, muy probablemente las mutaciones que veamos reflejadas a lo largo del tiempo son aquellas mutaciones que van a ser favorables para el virus, ¿sí? O sea, en el sentido de que van a permitir que este virus se multiplique y se vaya dispersando en la población, ¿sí? Que son las mutaciones que nosotros vamos a ver. Pero de que van a existir las dos, van a existir las dos, pero unas van a extinguirse y las otras van a permanecer en la población, ¿sí? Brenda Negrete dice, buenos días. ¿Qué estado de salud inmunológica han tenido las personas que no generan inmunidad? Las personas que no generan inmunidad al SARS-CoV-2, mira, no sé. O sea, lo que yo sé es que la mayoría de las personas que se infectan con este virus generan inmunidad. Y eso es lo que uno espera de cualquier virus. O sea, una persona que se infecta con un virus va a desarrollar inmunidad contra ese virus. Esto quiere decir que va a desarrollar anticuerpos contra este virus. Y esos anticuerpos van a ser, algunos de estos van a ser neutralizantes y van a durar durante un tiempo determinado. En este momento no sabemos cuánto tiempo duran esos anticuerpos. De que sabemos que se generan, sabemos que se generan. ¿Por qué? Porque de hecho se está usando el suero de personas que han sido infectadas con el virus y que tienen anticuerpos para dar terapia a aquellos pacientes muy graves, ¿no? Y esto que se llama como plasmaféresis, ¿sí? Entonces, las personas que han tenido una infección, en general, desarrollan una respuesta inmune. No sabemos qué tan duradera en este momento, ¿no? A lo mejor la respuesta puede ser mucho más importante, mucho menos importante. Y a lo mejor a eso te refieres. En el sentido de que a lo mejor hay personas que generan muchos anticuerpos y mucha inmunidad, ¿o no? O, ¿qué estado de salud inmunológica han tenido las personas que no generan inmunidad? ¿Sí? O sea, todas las personas generan inmunidad. No sabemos en cuánto tiempo. Ahora, hay respuestas inmunes que pueden ser exacerbadas, que en muchas ocasiones son de las que estábamos hablando, que pueden generar exceso de inflamación y síntomas adicionales. Pero, respuesta inmune de anticuerpos protectores, en general, todos los individuos van a desarrollar esta respuesta inmune. Ahora, Pivi Lía. Dice, ahora se sabe que la detección del coronavirus por pruebas de biología molecular en muestras nasofaringeas está alrededor del 35% de positivos, escapándose como falsos negativos un gran porcentaje. Tiene que ver con una toma correcta en la fase urofaringea de muestra, mucosa respiratoria correcta, porque están tomando secreciones nasales y no nasofaringeas que son más profundas. Entonces, es de preferencia una muestra de secreción bronquial o espectoración, y esto debería confundirse más para disminuir los falsos negativos. Mira, yo creo que sí. O sea, yo creo que parte es un problema la toma de muestra. ¿Por qué? O sea, durante las fases iniciales, el virus se va a encontrar en la región de la nariz y de la faringe. Y entonces, si uno toma la muestra en las fases iniciales, es muy probable que la mayor cantidad de partículas virales se encuentren en la región de la nasofaringe. Sin embargo, posteriormente, la replicación del virus se va a llevar a cabo en vías respiratorias, pero más bajas. Entonces, eso puede hacer que la cantidad de virus que se encuentra en la región nasofaringe sea mucho más bajo. Y entonces, a lo mejor, si la persona va a la atención médica en un tiempo posterior, pues van a tomar estas muestras y entonces a lo mejor la cantidad de virus va a ser baja, porque ya el virus se encuentra en el sitio un poco más al interior. Entonces, a lo mejor en esos momentos es mejor tomar, no sé, una muestra de espectoración. Sin embargo, no siempre es fácil tomar esta clase de muestras. Entonces, yo creo que una de las recomendaciones importantes es poder asistir a tomarse una prueba durante las fases iniciales de la infección. Y si no, al menos hacerle ver a la persona de salud que nos atienda que no estamos en los tiempos iniciales de la infección. O sea, para que ellos también contemplen que muy probablemente si mi prueba sale negativa pudiera ser que el virus se encuentre en un sitio un poco más hacia la parte de los pulmones o bronquios, ¿no? Y que consideren esto al momento de tener los resultados. Ángela, ¿qué hay de los casos positivos en COVID que no manifestaron síntomas graves, pero han fallecido por problemas cardíacos? Bueno, aquí yo creo que nuevamente es muy importante que hay cosas que no sabemos de este virus, ¿no? O sea, hay cosas, hay nuevos síntomas que están apareciendo, hay síntomas que no en todas las personas se manifiestan de la misma forma, que en presencia de comorbilidades se presentan de una manera o de otra. Entonces, yo creo que es muy importante que tenemos que estar alertas a cualquier situación que pueda ser un síntoma diferente o raro, ¿no? Entonces, yo creo que si una persona ha tenido la sospecha de que puede tener una infección por este coronavirus y tiene ciertas complicaciones, cualquiera que éstas sean, tiene que acudir al médico, porque yo creo que si no estamos alertas a estos nuevos síntomas, pueden pasar a veces desapercibidos y podemos llegar a tener problemas mucho más serios. Entonces, yo creo que todos tenemos que estar muy alertas a los síntomas y acudir al médico a la menor, o sea, cuando nos demos cuenta de que tengamos algún síntoma raro o diferente, ¿no? Hugo, doctora, dice, se han asociado la formación de trombos en pacientes con COVID. ¿Esto podría estar relacionado con que el virus pueda infectar otro tipo de células que tenga el receptor CD147 o está relacionado con una respuesta inmune exacerbada? O sea, yo creo que está relacionado con muchas cosas. O sea, una, este receptor se encuentra en muchos tipos de células. O sea, el receptor normal del virus se encuentra en muchos tipos celulares. Por el otro lado, este CD147 también se encuentra en otros tipos celulares que pudieran estar relacionados con este nuevo síntoma que tiene que ver con problemas de coagulopatía. Luego, por el otro lado, la reacción inmune exacerbada también es muy importante. Y por el otro lado, tenemos el asunto de la producción de interleucina 6, esta reacción inmune que se presenta en el endotelio, que también puede ocasionar estos problemas de coagulación y de reacción y de inflamación, ¿no? Entonces, en este punto yo creo que lo que estamos viendo es toda una gama de síntomas que se pueden presentar en los pacientes que tienen esta infección. O sea, por un lado tenemos las células que se mueren por la infección per se, o sea, por la infección del virus en este tipo de células. Aquellas células que se mueren por una respuesta a apoptosis, aquellas células que se mueren por una respuesta inflamatoria. Entonces, tenemos una serie de eventos a los cuales tenemos, o sea, los cuales los médicos tampoco conocen totalmente, ¿no? Y que están descubriendo en el camino. O sea, también tenemos que considerar que, una, es una enfermedad muy nueva. O sea, los médicos tienen tres meses enfrentándose a ella. O sea, a veces toma años para los médicos saber, por ejemplo, cómo actuar. Si nosotros nos referimos, por ejemplo, a padecimientos como un infarto, como un problema de neumonía por bacterias, etcétera, a los médicos a veces les ha tomado años tener un protocolo de cómo atender a los pacientes, pues acuérdense, con esta infección nueva en donde van apareciendo síntomas nuevos en diferentes pacientes, pues nos va a tomar un cierto tiempo una tener como una gama para saber cuáles son todos los síntomas que pueden presentarse. Y también para los médicos saber qué hacer cuando unos u otros síntomas se presentan, ¿no? Y yo creo que aquí es muy importante que todos tengamos muy claro y que también le ayudemos a los médicos en ese sentido. O sea, y los médicos ahorita, o sea, tienen mucho trabajo con los pacientes y por el otro lado están probando terapias nuevas y también eso es otro factor que hace, que puede hacer que cambien los síntomas, ¿no? Entonces tenemos una enfermedad nueva con una gama de síntomas que además se asocia con una gama de comorbilidades. Entonces todo esto puede generar una serie de confusión, o sea, en la sintomatología, que lo más importante aquí es estar muy claros que puede haber síntomas diferentes y que hay que acudir al médico cuando uno encuentre un síntoma que no es normal o que no se había presentado en una persona bajo condiciones normales, ¿no? Hay que estar muy, muy pendiente y hay que acudir al médico. Y bueno, aquí simplemente quiero hacer un comercial. El jueves vamos a tener en esta sesión la presencia de un médico justamente para que él nos pueda ayudar con todas estas preguntas que tienen que ver con la parte médica y justamente con un médico relacionado con pacientes que están en este momento enfermos. Y yo creo que esta parte nos puede ayudar mucho a que ellos nos resuelvan dudas de cómo actuar o cómo no actuar. Lo que sí es un hecho es que ante este brote, con la presencia de pacientes asintomáticos o que tienen pocos síntomas, lo más importante es estar muy al pendiente de nuestra salud, o sea, darnos cuenta cuando tengamos algún síntoma que no es común en nuestras condiciones y acudir al médico, o sea, más vale prevenir a que tengamos un problema de salud mucho serio. Bueno, Abe Fénix pregunta, dice, ¿se han hecho estudios para evidenciar el efecto ADE en población previamente expuesta a otros coronavirus? Sí, y aparentemente este proceso ocurre. Para las personas que no estén acostumbradas a este término, el proceso de ADE se llama, es un aumento de la infección mediado por anticuerpos. Esto es, una persona que tiene una infección contra un virus, esos anticuerpos pueden hacer que otro virus parecido infecte y infecte mucho más, con mucho más intensidad a una persona. Esto se ha observado, por ejemplo, en infecciones como dengue. En el caso de coronavirus, este efecto también se ha observado. Y entonces, esto es muy importante de tenerlo en mente, porque si se presenta esta clase de síntomas, pues, es este... puede presentarse un cuadro clínico mucho más severo en los pacientes. Y esto tiene que contemplarse para cuando se genere una vacuna. O sea, la idea es que los anticuerpos siempre se encuentren en una cantidad alta para que siempre sean neutralizantes, o sea, para que siempre protejan a una persona de la enfermedad. Bueno, este... Arevalo Eduardo. Hola. Dice, hay una nueva teoría que hace mención de que el COVID-19 no afecta directamente la mecánica pulmonar, sino que afecta a las moléculas de hemoglobina, del eritrocito, y es por eso que se desarrolla hipoxemia severa, falla multiorgánica, recordando que esta molécula es la encargada de transportar el oxígeno en nuestro organismo. Parecería tener lógica esta teoría. Por lo mismo, hacen mención que la hidroxicloroquina y flaviprivir podrían ser alternativa de tratamiento. ¿Qué nos podría comentar sobre esta teoría? Sí, esta teoría lleva ya una buena cantidad de días, y era lo que yo les comentaba, o sea, de que realmente tenemos una gama de opciones, o sea, hay pacientes en donde su falla respiratoria tiene una relación directa con infección de neumocitos. Hay otros en el que probablemente este asunto de trombosis pudiera ser la causa de la falta de oxígeno, en otros casos el asunto inflamatorio puede tener una relación muy importante con la falta de oxígeno. Entonces, o sea, como les menciono, realmente estamos teniendo una gama, una gama de elementos y una gama de sintomatologías en los pacientes que están teniendo cuadros graves. Entonces, puede ser que en unos pacientes se presente, o sea, por las características propias de este paciente o por la reacción propia de este paciente, se presente una clase de sintomatología y en otros pacientes otra. Entonces, yo creo que en este punto tenemos que estar nuevamente muy al pendiente de cuáles son los síntomas que se presentan y acudir al médico de cualquier forma ante cualquier síntoma serio. Entonces, yo creo que ellos son los que, dependiendo de las características de los pacientes y sobre todo, por ejemplo, teniendo una placa de tórax, etc., que les permite a ellos ver si hay esta fibrosis o no, porque se relaciona mucho con la infección, esto pudiera darles una alternativa para saber de qué manera tratar al paciente. Entonces, yo creo que es muy importante que estemos muy al pendiente de los síntomas. Pero sí, o sea, esta es una de las N posibilidades que se ha descrito con los pacientes. Y como nuevamente les digo, o sea, tenemos tres meses con la infección y tres meses en las que finalmente apenas estamos conociendo cómo se puede comportar. Y lo que estamos viendo es que la infección no se comporta de la misma manera en todas las personas. Pilar, si quisiera saber qué están investigando ustedes, ¿la vacuna se podría desarrollar o es tan difícil como con el VIH? ¿La gente con sangre E es más susceptible a presentar síntomas graves? Bueno, aquí son varias preguntas. ¿Nosotros qué estamos investigando? En mi laboratorio nosotros no trabajamos con coronavirus, pero en Simvestab hay algunos grupos y nosotros también estamos colaborando con algunos de ellos con la idea de poder hacer, este, una, o sea, como varias, varias áreas. Por un lado, la parte de secuenciación. Este, hay un grupo en el Simvestab que está, este, involucrado en la parte de secuenciación, principalmente Simvestab Irapuato. Hay otro grupo en la UNAM que también está desarrollando secuenciación de los nuevos virus. Este, por el otro lado, hay grupos en Simvestab, tanto Irapuato como México, tratando de desarrollar nuevas pruebas de diagnóstico, este, ya sea tanto basada en anticuerpos como basada en presencia de ácidos nucleicos. Hay otros grupos que están un poco más involucrados en analizar la respuesta inmune que está ocurriendo en los pacientes, tanto en Simvestab como en algunos otros, este, bueno, en Simvestab Monterrey, en Simvestab Mérida y en Simvestab México. Este, hay grupos de la Secretaría de Salud que tienen, este, junto con la UNAM, que tienen protocolos para tratamiento de los pacientes con distintos fármacos. Entonces, sí, o sea, en este momento hay muchos grupos, también hay otros grupos en varios hospitales involucrados en el estudio del efecto del plasmaféresis, esto de la colecta de los sueros de las personas que han, se han recuperado de la infección y, este, usarlo para tratar de curar a individuos que estén muy enfermos. Entonces, tenemos varios grupos que están trabajando a distintos niveles con esta infección. Ahora, ¿se puede desarrollar una vacuna? Claro que se puede desarrollar una vacuna. Hay varias vacunas, o sea, hay ya ocho vacunas que ya están en una fase entre preclínica y clínica y en fases de investigación hay como 20 o 25 diferentes. Entonces, en este momento hay muchos grupos ya trabajando con una vacuna y yo creo que puede lograrse porque este virus no tiene una variación tan alta como otros virus. Entonces, en el caso de HIV, si tiene una alta tasa de mutación, este no tiene tan alta tasa de mutación. Entonces, yo creo que puede lograrse una vacuna en corto tiempo, no más de un año. Y por el otro lado, lo de la gente con sangre A es más susceptible a presentar síntomas graves. Esto es lo que se ha visto en otras poblaciones. Sin embargo, en la población mexicana no sabemos si esto ocurre y además en la población mexicana realmente la mayor cantidad de la población es tipo O. Entonces, sí se ha visto en otros tipos de poblaciones que las personas de tipo A tienen formas más graves y esto simplemente por ciertos niveles de asociación que tenemos que comprobar más adelante en estudios con un mayor número de personas y en poblaciones con distintos tipos sanguíneos, específicamente en poblaciones como la mexicana, por ejemplo, donde el tipo sanguíneo mayoritario es tipo O y no tipo A, ¿sí? Ahora, Mariana dice, el AD no solo depende del título de anticuerpos sino también del epítope al que vayan dirigido dichos anticuerpos. Además, el isotipo de esos anticuerpos es también un factor importante, siendo IgM mejor para activar el complemento. Concuerdo con su comentario, al igual que en dengue, hay que tener este fenómeno en consideración ya que una vacuna podría llegar a ser contraproducente. Sí. Aquí, por ejemplo, los anticuerpos, los anticuerpos son muy importantes para que haya una protección contra la infección y de hecho eso es lo que siempre se busca en una vacuna, tener una buena cantidad de anticuerpos y que estos anticuerpos sean neutralizantes. O sea, esto es que bloqueen al virus y que impidan que el virus entre a la célula y se multiplique. Entonces, eso es una cuestión que siempre es muy importante. Como bien dices, el título de anticuerpos no lo es todo. También los epítopas que reconozca estos anticuerpos son importantes y también, por ejemplo, la estequiometría es muy importante. O sea, hay muchos elementos que son muy importantes para el que pudiera o no existir un fenómeno de aumento de la infección. Pero lo que es un hecho es que este fenómeno tiene que contemplarse si se quiere generar una vacuna, ¿no? O sea, eso es un hecho que es muy importante contemplar. Pero bueno, o sea, yo creo que lo más importante ahorita es que se pueda tener una vacuna y que esta vacuna sea protectora. O sea, que sea capaz de generar una buena cantidad de anticuerpos, ¿no? Y hay muchos intentos por vacuna y estos intentos por vacuna yo creo que pueden tener una salida pronto al mercado, al menos en un periodo no mayor de un año. Dice Alejandro. Sí, Alejandro tiene la siguiente duda. ¿Qué posibilidades hay de que se dé una meninfoencefalitis porque se ha sugerido un neurotropismo? Sí, se ha sugerido un neurotropismo y algunos de los elementos que también sugieren un neurotropismo es que las personas pierden el sabor y el olor. Y eso sobre todo se presenta en pacientes que no tienen síntomas, o sea, que nunca tuvieron tos, que nunca tuvieron fiebre. En general, estos pacientes pueden presentar esta falta de olfato o falta de gusto. Entonces, esto sugiere la presencia del virus ya en el sistema nervioso. Sin embargo, es una cosa que tenemos que analizar. Y nuevamente, como les comentaba en alguna otra de las sesiones, hay elementos importantes que tenemos que conocer, sobre todo, por ejemplo, qué ocurre en los pacientes que han muerto de la enfermedad. O sea, allí es donde vamos a poder estudiar con mayor detalle en dónde el virus se multiplica. Porque ahorita muchas son conjeturas. Hay destrucción del endotelio, hay inflamación en los pulmones, hay inflamación, hay trombosis, hay etcétera, etcétera, etcétera. Hay neurotropismo. Sin embargo, no vamos a poder saber exactamente todos los sitios en donde el virus se replica, en donde el virus está, y cuánto tiempo permanece en cada uno de ellos hasta que no tengamos más estudios. Entonces, yo creo que todavía nos hace falta conocer un poco más acerca de este virus para que podamos contestar todas estas preguntas. ¿Sí? Sandra, el virus se destruye con el calor. El virus se destruye con el calor, sí, dependiendo de la temperatura. O sea, la temperatura puede ser determinante. Por ejemplo, si estás hablando de que si coces un alimento, el virus se destruye allí, por supuesto que sí. O sea, la temperatura es un elemento importante para hacer que un virus pueda destruirse. Altas temperaturas durante cierto tiempo, por eso los procesos de esterilización destruyen no solamente a los virus, sino a las bacterias. Entonces, el calor durante un determinado tiempo destruye al virus. Ahora, si me hablas de calor, de la temperatura caliente, o sea, si estamos hablando de 35, 40 grados, a esta temperatura no se destruiría el virus, ¿sí? O sea, estamos hablando de que el virus realmente tiene una tasa de transmisión. Aún en países en donde el virus, en donde la temperatura se mantiene a más de 30 grados centígrados, ¿no? Como la estamos teniendo en algunos países en este momento. Dice, duda. ¿El virus puede aparecer en zonas geográficas donde no se hayan tenido casos? Es decir, que no se haya tenido contacto con infectados. Entonces, ¿es esto posible? Normalmente, el virus tendría que aparecer porque o se presentó un caso o algún material contaminado llega a ese lugar. Entonces, vamos a suponer, o sea, a lo mejor en un sitio no hay una persona enferma y entonces el virus no llegaría. Sin embargo, si a ese lugar llega un cargamento en donde estuvo expuesto durante tiempo a partículas en donde el virus permaneció en las superficies y esos elementos no se limpiaron, el virus podría llegar, ¿sí? Aunque estamos hablando de que tendría que permanecer en una superficie durante mucho tiempo en que fuera trasladado de un lugar al otro. Pero, bueno, existe la posibilidad si estos lugares en donde se movilizan de un lugar a otro no son limpiados de la mejor manera, ¿no? Dice, Regina. ¿Existen coronavirus en insectos? Mira, buena pregunta, pero que yo sepa no. O sea, los coronavirus que yo sé se encuentran en animales, o sea, murciélagos, algunos mamíferos, roedores, ceurones, pero no en insectos, ¿sí? Y de hecho tampoco sé que haya coronavirus que sean arbovirus, que se llaman, que son virus transmitidos por artrópodos. Ajá, Regina. Este, Andrea tiene la siguiente duda. ¿Cómo es que se destruye el virus con el jabón? ¿Por cuánto tiempo? Mira, nosotros sabemos, por ejemplo, o sea, normalmente cuando hablamos de, o sea, este virus tiene una membrana, como le hemos dicho en varias ocasiones, ¿sí? Este, esto es, tiene una cápside, o sea, una cubierta formada por proteínas y luego tiene lípidos alrededor. Estos lípidos de alrededor son como, son lípidos o grasa, ¿sí? Entonces, todos los detergentes tienen capacidad de solubilizar a las grasas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por esa razón usamos los detergentes de trastes, ¿sí? Porque lo que hacen es que solubilizan las grasas de los trastes y de esa manera limpian a los trastes. Lo mismo ocurre con los solventes. Los solventes solubilizan las grasas y nos permiten aquellas cosas que no son solubles en grasa, disolverlas, ¿sí? Entonces, por esa razón, los solventes como el alcohol o los detergentes como el jabón son capaces de solubilizar la grasa. Entonces, si solubilizan la grasa, destruyen la membrana del virus. Entonces, si destruyen la membrana del virus, destruyen el virus y entonces el virus ya no es viable. Entonces, por esa razón, el jabón o cualquier detergente son capaces de eliminar al virus, ¿sí? Dice, los coronavirus son exclusivos de aves y mamíferos. No existen en insectos. O sea, nuevamente, según lo que yo sé, no existen en insectos. Pero, bueno, no podemos decir que no existen totalmente. Siempre nos podemos llevar sorpresas con los virus. Regina, dice Jonathan, tiene la siguiente duda. ¿Se puede contraer COVID? Dos veces. Realmente no sabemos. O sea, lo que hasta ahora sabemos es que normalmente se genera una respuesta protectora contra la infección. Entonces, eso implicaría que una persona no puede volverse a contagiar de la infección porque genera anticuerpos neutralizantes. En este momento no sabemos cuánto tiempo duran esos anticuerpos neutralizantes. A lo mejor pueden durar unos meses, a lo mejor pueden durar años y entonces una vacuna será protectora por mucho tiempo o por poco tiempo. Por el otro lado, lo que se ha visto en algunos pacientes que han pensado que a lo mejor se reinfectaron es el hecho de que a veces están positivos, pasan unos días, se convierten en negativos a la infección, o sea, les hacen una prueba y parece que ya no tienen al virus y después vuelven a ser positivos. Y la gente piensa que a lo mejor volvieron a infectarse con el virus. Entonces, esto no lo sabemos. Lo que en realidad mucha gente cree, entre ellos yo creo, es que en realidad nunca fueron negativos totalmente, sino que la prueba no fue lo suficientemente sensible para detectar al virus. Entonces, la cantidad de virus, perdón, la cantidad de virus que pudiera detectarse era muy baja y entonces por esa razón no se detectaron los virus suficientemente bien y que después de un tiempo ya pudieron encontrar los virus porque todavía no estaba sana la persona, ¿sí? Entonces, yo lo que creo es que los anticuerpos duran mucho tiempo, al menos un tiempo considerable y que no es que una persona se reinfecte, sino que nunca fue negativa totalmente, sino que todavía fue positiva durante un tiempo, ¿sí? Pero sin embargo, esto solamente lo vamos a saber hasta que pueda analizarse con el tiempo, ¿sí? Beatriz nos pregunta, se habla de un número de horas en las que el virus puede seguir siendo activo en diferentes materiales, ¿bajo qué condiciones experimentales se mantiene activo el virus en las diferentes superficies? O dicho de otro modo, ¿hay algún estudio con diferentes condiciones ambientales para firmar estos datos? Hay estudios en donde lo que se ha visto es el virus en distintos lugares, o sea, sobre superficies diferentes, sobre madera, sobre plástico, sobre metal, este, o sea, sobre tela, y se han dejado a temperatura ambiente durante un determinado tiempo, ¿sí? O a temperatura treinta y tantos grados, treinta y siete grados durante determinado tiempo. Y después de ese tiempo se revisa cuánto tiempo dura el virus viable. Y lo que se reporta es la cantidad de virus que permanece en la superficie en el tiempo. Entonces, el plástico es uno de los sitios en donde el virus dura la mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces, este, y en acero inoxidable, tela, etcétera, dura menor tiempo, ¿sí? Pero las condiciones en donde se han hecho son condiciones medioambientales, o sea, temperatura ambiente hasta treinta y siete grados centígrados, ¿sí? Entonces, este, bajo estas condiciones es que se ha analizado cuánto tiempo dura el virus. Este, Alejandra tiene la siguiente duda. Se sugiere que el SARS-CoV-2 tiene neurotropismo con prevalencia al vulvo raquidio. ¿Qué se sabe? Que en este sitio se encuentran los inoxos respiratorios. ¿Qué posibilidades hay de que en caso grave no responda o que se intube porque sería un problema derivado del sistema nervioso? central, sí. Hay gente que sugiere eso, o sea, hay gente que sugiere que debido a que el virus ataca el sistema nervioso central, el problema respiratorio no es un problema de fibrosis pulmonar o de inflamación, sino más bien es un problema del sistema nervioso central. Entonces, es uno de los elementos, o sea, si ven, o sea, en este momento, o sea, en lo que llevamos de tiempo, hemos discutido varios casos a través de los cuales puede haber insuficiencia respiratoria. Uno, el efecto directo sobre los pulmones y sobre los neumocitos. Por el otro lado, estos problemas de coagulación y coagulopatía. Por el otro lado, los problemas de inflamación severa. Por el otro lado, el ataque al sistema nervioso central. ¿Cuál de estos elementos funciona en cada uno de los pacientes? ¿Todos los elementos se presentan o no? ¿En qué pacientes se presenta uno u otro? O sea, son cosas que todavía no sabemos, ¿sí? Entonces, ¿se han descrito todos? Sí, se han descrito todos. Se ha descrito la coagulopatía, se ha descrito el proceso inflamatorio severo, se ha descrito la posibilidad de ataque al sistema nervioso central. O sea, mientras no tengamos más elementos, y nuevamente vuelvo a decir, gran parte de la respuesta la vamos a tener cuando podamos hacer estudios sobre pacientes que hayan muerto de la enfermedad y que podamos analizar en qué tejidos específicamente el virus se replica. O sea, si hay replicación en el sistema nervioso o no. Hay presencia de virus o no en el sistema nervioso. Hay presencia de virus o no. Hay problemas realmente de coagulopatía en un horno o en otro, etcétera, ¿no? O sea, hay elementos que aún no sabemos del asunto. Y yo creo que también dependiendo del sitio en donde el virus se replique más, va a ser la manera en que el tratamiento puede ser más efectivo. Dice Luis, dice, mi hermano tuvo pericarditis hace como 12 años. La secuela que le quedó es que la capa externa del corazón se le endureció. Eso fue por una infección viral. Entra en el grupo de riesgo alto con este excedente si entra dentro del grupo de riesgo alto y de hecho uno de los síntomas que se ha descrito para los pacientes niños que en este momento están presentando algunos síntomas y que han entrado al servicio médico de urgencias es justamente problemas de pericarditis. ¿sí? Entonces, bueno, pues solamente con el tiempo vamos a poder ver y bueno, con estudios de pediatría se va a poder analizar si realmente estos síntomas que se están viendo en los niños tienen una relación directa con la infección por el virus y si este problema tiene una relación con que el virus está generando un problema inflamatorio, un problema circulatorio en el virus en este lugar, ¿no? pero sí, en una población de riesgo sí es tu hermano por las características que tiene y yo creo que igual mañana o el jueves, perdón, que se tenga la sesión con el doctor pudiera ser más fácil que le preguntaran algunas de estas cosas. Irma, ¿se sabe si se puede usar interferón para tratamiento para este problema? Parece que en algunos sitios sí se ha usado interferón, nuevamente los interferones son buenos para las infecciones virales pero también tienen sus efectos adversos entonces yo creo que solamente los doctores viendo las características de los pacientes van a poder saber cuál es el mejor tratamiento para un paciente y nuevamente o sea, si tenemos esta gama de síntomas y esta gama de posibilidades de que la infección se presente en distintos lugares yo creo que el médico solamente con estudios realizados en cada uno de los pacientes y viendo la sintomatología que cada uno de los pacientes es el que puede decir de qué manera tiene que abordarse o cuál será el mejor tratamiento para el paciente, ¿no? Dice Leticia Tiene la siguiente duda Proyecciones acerca de la duración del periodo de cuarentena en diferentes países proponen en el caso de México la cuarta semana de julio como la última semana de cuarentena en el escenario en el escenario más grave tomando en cuenta la aparente necesidad de gran parte de la población ¿consideras que ese escenario es acertado o tienes una opinión diferente? Bueno, aquí con respecto a la cuarentena realmente este no sé cómo vayan a estar las cosas yo lo que veo es que al menos en México la gente no se está quedando mucho en su casa y yo creo que es un elemento que es muy importante al menos ahorita para reducir la cantidad de contagios me preocupa un poco si que se considera el pico del 8 al 10 de mayo más o menos como el pico máximo de infección en México y la verdad es que yo lo que estoy viendo es que los hospitales muchos hospitales privados el día de ayer yo ya me enteré de que estaban saturados entonces pues a lo mejor vamos a tener un periodo todavía más temprano entonces no sé no sé si realmente nos podamos ir hasta julio yo creo que este no sé si la economía lo permita realmente no lo sé no lo sé o sea yo pensaría que de cuarentena probablemente nos iríamos a la segunda hasta la primera quincena de junio probablemente hasta el 15 de junio no sé si hasta el 15 o sea si hasta julio me parece un poco largo aunque los casos de infección van a continuar eso me parece que eso es lo más lógico dice ok bueno y también les recuerdo a todos que sobre todo para todos los que tienen dudas y preguntas con respecto a cuestiones médicas por favor no se olviden de que vamos a tener a un médico y yo creo que allí eso va a ser muy importante el jueves van a tener un médico que nos va a poder responder todas las preguntas médicas que tenemos yo creo que es muy importante que todos estén al tanto de los hospitales más cercanos y que estén también al tanto de cuáles son los hospitales COVID que pueden recibir pacientes es muy importante que todos nosotros estemos muy al pendiente de toda nuestra cuestión médica y de la cuestión médica de nuestros familiares más cercanos sobre todo de los adultos mayores y no olvidemos también que los niños pueden presentarse síntomas por los últimos reportes entonces también estar al pendiente o sea es una población que aparentemente la teníamos como que no les pasaba nada entonces yo creo que es muy importante que también tengamos en cuenta que no debemos olvidar que los niños también pueden tener una infección con manifestaciones de serias entonces tratar de dar al pendiente de cualquier manifestación de los niños y bueno antes que nada quiero dar las gracias a todos ustedes que se conectaron el día de hoy les agradezco su presencia les recuerdo que se queden en casa los esperamos a las 5 de la tarde con la sesión de las 5 de la tarde y también les recuerdo que la mejor prevención es evitar el contagio entonces por favor procuren mantenerse alejados de la mayor cantidad de gente con la idea de que mantenga su sana distancia recuerden también la sanitización y de que todo aquello que represente un riesgo para su salud procuren mantenerlo alejado muchísimas gracias a todos y nos vemos a las 5 de la tarde hasta luego